El segundo congreso de movilidad y transporte será una oportunidad para que la sociedad civil discuta y proponga soluciones para un problema creciente. Las mejoras en la movilidad en esta ciudad no dependen tanto de los gobiernos sino de los ciudadanos, depende de nosotros y somos nosotros con este tipo de congresos y de este tipo de eventos los que vamos a hacer una mejora. Todo el mundo va a tener cabida ahí y se va a diseñar un espacio en donde de manera armónica vamos a conocernos entre todos y a dar sus puntos de vista a cada uno y generar políticas públicas sustentables. Interesados en asistir a las conferencias y participar con propuestas pueden registrarse en el sitio de Servicios Universitarios. La cita es el 8 y 9 de noviembre en Expo Guadalajara.